...a usted, e igualmente a su hija, Hillary, y a su sobrina, Alexa Dayana Rivera. Ese es el secreto de las inolvidables de momentos de amor, amados oyentes. Tengo la suerte de contar con oyentes que me conectan a toda su familia para garantizar la existencia a través del tiempo de las inolvidables de momentos de amor, pero por encima de eso, de que sea el amor por la música romántica, por el sentimiento de las canciones bien cantadas, con letras bien definidas y hermosas, no va a pasar de moda por ahora. Entonces, eso nos va a traer actividad porque va a haber momentos de amor para rato. ¿Alguien me ha decidido que hay momentos de amor después? Las aseguro que será una voz femenina. ¿No son las hermosas hijas y las hermosas de ellas con hermosas broses? Sí, señora, sí, qué, por lo comienzo. Bueno, también está González Melo Kelly en sintonía. Oh, don Raúl Domínguez me escribe y dice, Estoy desde Facatativá, como siempre, recordando, sin duda, un saludo de cumpleaños para Carmen Cierro. Para Carmen Cierro, la saluda Raúl Rivera, Raúl Domínguez, perdón. Raúl Rivera es un actor. Raúl, don Raúl Domínguez. A Carmen Cierro, el palmar de Varela, de parte de Raúl, con todo su cariño y aprecio. Él dice que quiere escribir una canción de... Raúl, usted sabe que aquí siempre lo complacemos. Así que, con mucho gusto, lo haremos, le hacemos llegar a Carmen Cierro en Palmar de Varela. Feliz cumpleaños del día de hoy, de parte de Raúl Domínguez. Escribe al balújo tierras nuevamente. Me dice mi amigo Ale, ¿cómo se llama la canción que sonó? Delante de la canción del grupo Peco. Bueno, la canción de Peco se llama Recuerdos. Una hermosa canción de ellos. Un éxito de Dani Kabuche. Hay tu hombre enamorado. Una canción. Eso no es interesante. Vamos aquí a las inalienables de momentos de amor. Creo que es uno de los grandes éxitos de los años 70, Dani Kabuche. Ustedes me dirán, pero ¿quién es Dani Kabuche? Bueno, Dani Kabuche tiene una canción que todos ustedes cantan, que se llama Enferno de Amor. Dice, estoy enferno de amor. Estoy así porque yo, bueno, yo lo canto en mi nombre. Un éxito de Dani Kabuche, aquí en momentos de amor. Compartimos canciones con la segunda historia. Se llama compañía de Eros, de Gato Rodríguez. El indispensable, en las inalienables de momento de amor, acompañándome en la tabina de sonido. Y estoy feliz, porque nuestros oyentes siempre inmancables, en las inalienables de momentos de amor, reportando su postura. Le doy WhatsApp lleno. Le repitió el WhatsApp. Ahora les leo todos los mensajes que tengo ahí al 301-780-8905. 301-780-8905. Para leer todos sus mensajes con muchísimo gusto. Saludos a toda la gente que nos escucha afuera, en el departamento del Atlántico, y a todos los municipios del departamento del Atlántico. Este es Mocaná Estéreo 91.6, y www.mocanáestéreo.com. Ustedes también pueden reportarse por la app de Mocaná Estéreo, y también nos pueden mandar un mensaje. Desde cualquier lugar de Colombia, nuestro WhatsApp es 017-880-8905. Miren, seguimos reportando más sintonía. Mocaná Estéreo 91.6, y 555.6, yucky. Buenas noches correctas. Buenas noches correctas. Buenas noches paraabilir sí. Buenas noches correctas. Buenas noches påанные altres koss Donc forischen